Somos parte de una generación excluida y olvidada, somos parte de una generación que es mayoría y como somos mayoría debemos estar representados en gran mayoría en el Congreso de la Nación para impulsar proyectos de ley en favor de la juventud, la niñez, los adolescentes, los adultos, las mujeres y todo el conglomerado social que coexistimos y habitamos en este espacio que es Santiago de los Caballeros. Ven, caminemos juntos, logremos juntos que al fin este proyecto se haga realidad para que con ilusión cada uno de nosotros estemos representados porque no solo soy yo que estaré allí, sino todos los que fueron. Por eso te invito el 6 de octubre a votar por Juan de Dios Ciraldo, tu diputado de la circunscripción número uno. Juan de Dios Ciraldo, Juan de Dios Ciraldo es oriundo del ejido de Santiago, es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, abogado, ha sido defensor público, lo fue por cinco años, maestría en Derecho y Relaciones Internacionales, cursando maestría en Derecho Tributario y Procesal, entre los temas que le interesa especialista en Derecho Penal, fundamentación de los recursos, delitos electrónicos, Derecho Penal Económico, lavado de activos, tiene 31 años, es un hombre muy joven y hoy le damos los buenos días y le agradecemos que esté aquí. Muchísimas gracias Edith por la oportunidad, Dalton, para mí es un honor estar frente a un referente moral del periodismo. Bueno, muchísimas gracias Dalton Herrera, como sabe me acompaña durante todos estos días, estaremos haciendo las entrevistas a la gente joven, él pone la mirada joven en este foco, Dalton, buenos días. Buenos días Edith, buenos días Juan de Dios, y nada, vamos a hablar de política joven, que tanta falta nos hace en este país, y a ver qué dice la juventud, cuáles son las oportunidades, cuáles son las propuestas que van a dar a la ciudadanía. Bueno, cuando oí el anuncio, que estábamos incluso antes de entrar, digo yo, bueno, no parece plebeísta el anuncio, es verdad, porque tiene como unas características, algunos mensajes, o uno espera del partido oficial, que son mensajes personales, si no se ponen a comer ya ni queco, si no se ponen ni quea, dale abrazo a parte viejo, a cargar muchachos, entonces tú estás haciendo algo como diferente, cuéntanos, dónde nace esa idea y esa forma. También vi una fotografía tuya en la Marcha Verde, dije yo, pero este hombre en la Marcha Verde, si los verdes tenían problemas para entrar a cualquier parte, dígase que sea del sector gubernamental. Va a tener poco apoyo entonces, si se ve con esa imagen de Marcha Verde. Yo siempre desde muy joven he sido muy inquieto, preocupado por los problemas de esta sociedad. La sociedad dominicana es una sociedad joven, pero los jóvenes hemos sentido cierta apatía hacia la política. Entonces es tiempo de que nos empoderemos y de que tomemos la rienda de esta sociedad de manera crítica, de manera razonada, porque yo quiero una mejor sociedad, yo quiero una sociedad más equitativa, más justa, donde cada uno de los y las dominicanas esté representada de manera correcta en el Congreso Nacional. Porque realmente los legisladores dominicanos no han cumplido su rol fundamental, que es legislar, representar y mucho menos fiscalizar. Yo creo que es tiempo de que la juventud se empodere y que vayamos, no importa el partido, sino críticos en beneficio de esta sociedad que tanto lo necesita. Una de las críticas que se le hace, específicamente al partido oficialista, es que la juventud que está en el Congreso siempre son hijos de alguien. En este caso, no sé si tú eres hijo de alguien, pero en caso de que no lo seas, cuando digo alguien, me refiero a, por ejemplo, Monchi Fadul, me refiero a Carlos Amarante Barret. No es hijo de otro político, porque todos somos hijos de alguien, pero no de otro político. En este caso, ¿qué posibilidades tú tienes y qué opinión te merece al respecto? Bueno, yo soy oriundo de un populoso sector, pero aparte de eso, yo ejercí una función pública donde realmente yo representaba a las personas que, los excluidos sociales regularmente, porque a los presos nadie les agrada prácticamente. Y menos a los que no tienen dinero. Y menos a los que no tienen dinero. Entonces, en base a esa función que yo realicé socialmente, no obstante que he sido deportista toda mi vida y tengo cierto prestigio en mi barrio, muchas personas me entusiasmaron a participar en la política. Qué bueno. Entonces, en base a eso, es que yo me he empoderado, he caminado mis actores y voy con un mensaje. ¿Quién nos representa a nosotros? Por ejemplo, en la circunscripción 1 tenemos ocho diputados. Eso es Santiago. Santiago. Circunscripción 1 de Santiago. Santiago tiene tres circunscripciones. De esos ocho diputados, ¿qué proyectos de ley a favor de la juventud han creado? ¿Qué proyectos de ley a favor de los envejecientes han creado? Santiago tiene, por ejemplo, un parcibo urbanístico de más de 100 mil millones de pesos. Es decir, que se ha dejado de invertir en Santiago. Nosotros tenemos un déficit sanitario. Nosotros necesitamos una gran ciudad sanitaria. Y los legisladores de nuestra circunscripción no se han preocupado por eso. Entonces, nosotros necesitamos personas que se preocupen por el bienestar de las mayorías y que estén representados de manera fidedigna. Somos verdaderos representantes de la comunidad porque nos duelen nuestros sectores. Y vemos las deficiencias que existen en nuestros sectores y nosotros podemos propugnar por mejorar esas condiciones. Tú vienes del sector de elegido, uno de los sectores más populares o conocidos de Santiago. También Santiago ha sido una zona, digamos, de un cierto casi casco, por llamarlo de algún modo, político. Los políticos que han sido influyentes en Santiago lo son casi por toda la vida, uno lo conoce. La cúpula del PLD, la cúpula del Partido Reformista que lo fue en su momento. Todavía lo sigue siendo, casi la misma gente. Entonces, uno ve pocas posibilidades a veces dentro de esas estructuras partidarias de que la opinión de los jóvenes sean escuchadas, a no ser que sean señalados. Yo creo que cuando Daltón decía lo de ser hijo de papi y mami es esa gente que son como de alguna manera bendecidos o van cobijados o son delfines o son enviados por alguien. Ungidos. Ungidos por el que... Dios está tribulado, decía Andrés L. Mateo. Es el de que tienen el poder. ¿Qué piensas tú de esa manera de hacer política y de gestionar? Porque según lo que veo, tú estás hablando de que quien te entusiasma a ti no es un dirigente político que te señala. Es tu comunidad que te dice por qué no entras. Bueno, yo creo que históricamente hemos tenido personas que han estado en el Congreso Nacional porque lo han señalado y por eso nosotros no logramos los niveles democráticos pertinentes. Por eso no tenemos un Estado solidificado en materia de justicia, de salud, de educación, porque realmente quienes nos han representado no han tenido la capacidad para representarnos. Y porque están dentro de una cúpula política, están allí, pero no son los verdaderos representantes de una sociedad. Nosotros ya es tiempo de que nos empoderemos, las personas jóvenes, porque los jóvenes garantizaremos la sociedad del mañana. Entonces, si nosotros como jóvenes profesionales no tomamos las riendas, decía el profesor Juan Bosch, que las mejores ideas son malas y no se transforman en hechos. Yo estoy cansado de ver cómo la sociedad dominicana pasa y pasan las cosas y la gente consciente no se integra en la política, porque la política es la mejor vía para la solución de los grandes males que tiene esta sociedad. El 6 de octubre son las primarias abiertas. Todo el mundo sabe que hay dos caminos dentro del PLD. Uno es el danilismo y otro es el leonelismo. ¿Con cuál tú te identificas? Yo me identifico con el partido de la liberación dominicana. Sí, pero hay que ganar. Uno de los dos tiene que apoyar. Uno de los dos tiene que apoyar. Uno de los dos corrientes... Yo entiendo que cada quien debe elegir lo que entienda que es lo mejor, que entienda que es lo correcto. Yo lo que estoy aspirando a legislar por una sociedad mejor, una sociedad más justa. Y dentro del partido de la liberación dominicana hay excelentes candidatos que elijan la opción que ellos entiendan que es la correcta. Pero en este caso tú no estás con ninguna corriente, simplemente vas a ir solo. Yo no estoy con ninguna corriente porque no tengo el apoyo de ningún grupo dentro del PLD. Yo he sido simpatizante del PLD, he participado, he tenido cierto activismo político, pero no estoy en ningún bando porque yo entiendo que cada quien debe entender qué es lo mejor para este país. Me decía un dirigente peledista el otro día que eso yo se reflexionaba, que el PLD se quedó, los aspirantes e incluso la presidencia se quedaron entrampados en tener bandos dentro del partido. Pero miren, yo quiero hacer un ejercicio porque estaba mirando tus redes sociales, tu cuenta de Instagram, por ejemplo, pero si ustedes entran a mi canal y ven los comentarios, y le voy a pedir a la gente también que siga escribiendo los comentarios en el chat, señor director de mi canal. Por ejemplo, hay una joven que dice aquí, Paliluya, dice, este joven si se postula por el partido de la liberación dominicana, me perdonan, no puede venir a hacer denuncias ni atacar los males que su mismo partido propicia y que quiere perpetuarse a través de Gonzalo. ¿Qué tú le dirías? Porque te he visto respondiendo inquietudes de este tipo incluso en tu cuenta. Míralo ahí, míralo ahí. Yo entiendo. Míralo ahí, ese joven ahí está. O sea, después viene otro, vivimos en el país del pueblo que se resuelve con calmante, bulto y volvimiento y de ñapa, muchas relaciones públicas. El otro, bueno, ahí van en esa lina. Tú ves, lo del PLD, como que es como una carga a veces ahora en ciertos ámbitos. Bueno. Dime, ¿qué tú le dirías a ella? Dice, ese joven si se postula por el PLD y me perdonan, no puede hacer denuncias ni atacar los males que su partido propiciaba y que quiere perpetuar a través de Gonzalo. Yo entiendo que en República Dominicana nuestro mal es que nosotros nos hemos encasillado en partidos políticos. Y no hemos entendido que la sociedad, su gente, debe ser lo primero. Bueno, si bien es cierto, el PLD tiene sus sombras, también tiene sus luces, pero no todos estamos en el mismo redil. Nosotros debemos propugnar. ¿Por qué yo estoy en el PLD? Bueno, el PLD es el único partido que le ha dado la oportunidad a los jóvenes de ir a una elección abierta. Realmente los partidos políticos tradicionales no le permiten las oportunidades a los jóvenes. Nosotros tenemos una especie de dictadura en los partidos políticos. No dejan penetrar. Partidos alternativos, nosotros vemos que son los mismos candidatos a la presidencia, son los mismos candidatos a elecciones, son los mismos que tienen la dirección de los partidos. Y entonces, uno tiene que entrar y ser parte del cambio. Uno no puede ser más de lo mismo. Entonces, desde dentro es que se realizan los cambios. Yo no hago nada con quedarme en una parcela o en un grupo desde afuera opinando y no ser parte del cambio. Yo quiero ir al Congreso Nacional para fiscalizar. No importa quién sea el presidente de turno, el partido de turno. Porque yo soy un ciudadano que me preocupa esta sociedad. Y como me preocupa esta sociedad y como he visto que esta sociedad realmente necesita gente consciente, crítica, en los espacios de importancia, debemos incursionar en la política. No importa en los partidos que tú estés. Si no, tienes que ser un ciudadano crítico y consciente. Entonces, esa es mi opinión. Y hablando de fiscalizar y rendición de cuentas, ¿tú estarías dispuesto a rendir cuentas y también, además de eso, a negar al barrilito, rechazar al barrilito? Es que nosotros no podemos seguir con esta misma cultura de dispendio, de impunidad. Nosotros tenemos que ser diferentes porque yo quiero una sociedad mejor. Yo quiero que aquí se arrepenten las instituciones públicas. Yo quiero que mis hijos en el futuro puedan vivir en una sociedad más equitativa y más justa. Porque estamos cansados de lo mismo. Nosotros necesitamos gente consciente, gente crítica, que quiera un mejor país. Y eso es lo que yo anhelo como joven. Si fuéramos a ver tu teléfono, la lista de contactos, ¿cuál sería el dirigente político más alto del PLD que tú tienes ahí? Ninguno. Yo te lo puedo presentar. O sea, tú te estás lanzando solo a la carrera, sin ningún apoyo. Y hay posibilidades. Lanzarse así es como lanzarse a la ciudad. Bueno, depende de la gente elegida, ¿no? Ahora más con las elecciones que son directas, votos directos. Sí, pero tú sabes muy bien que eso es una cultura dominicana. Es que nosotros debemos cambiar esa cultura. Sí. Porque si no, nosotros vamos a tener que ser este país. Eso está bien. Sí, eso es cierto. Oye, nosotros tenemos que lanzarnos, ser parte del cambio. Decía Martín Luther King en el 63, en la gran marcha de Washington. Yo tengo un sueño. Ese mismo sueño lo tengo yo. Yo quiero vivir en una sociedad donde realmente los jóvenes como yo, que vengan de escasos recursos, tengan oportunidades. Tú has calculado el costo de la campaña electoral, que es otro de los problemas. Las campañas tienen ese signo clientelar, clientelista. ¿Cómo está siendo tu campaña? ¿Y cuáles son los recursos que vas a usar? Bueno, yo como estoy en el ejercicio privado, he costeado. A mí unos amigos me regalaron unas gorras, pero realmente yo lo estoy haciendo a través de las redes sociales. Yo pago publicidad, poca, por internet. Porque eso lo copié yo de una legisladora norteamericana, Alexander Ocasio-Cortez. Sí, sí, claro. Alexander Ocasio-Cortez se enfrentó a Joe Crowder, el demócrata más fuerte, el cuarto demócrata más fuerte. Tenía 13 millones de dólares y Alexander Ocasio-Cortez con menos de 200 mil dólares le ganó y es la congresista más joven de Estados Unidos. Juan de Dios, pero no son diferentes contextos. Porque tú sabes que allá la política se cumple con sus reglas, pero aquí, si tú no tienes recursos para movilizar a las masas, si tú no tienes delegados a la hora de la votación, se te hace muy difícil. Porque si fuese así, yo entiendo que el pueblo dominicano, Guillermo Moreno, hubiese ganado. ¿Un ejemplo? Bueno, nosotros estamos llamando a la sociedad a que se concientice, mi barrio, los barrios aledaños. Yo estoy yendo y visitando. ¿Cuál es la zona tuya? ¿Cuáles sectores? Eso incluye desde Pedro García, es una zona montañosa que colinda con Puerto Plata, hasta Navarrete. Es muy extensa la circunción. ¿Y qué tú haces ahí? Bueno, a través de las redes sociales, pero tengo muchos amigos y voy contactando amigos de la escuela, del Instituto de Inglés, por ejemplo, a personas que yo había defendido anteriormente. ¿Es la primera vez que tú aspiras? Sí, primera vez. De recordarles que él es, que fue defensor, defensor público. Por cinco años. Y que como dicen, por cinco años, eso es trabajar con la gente más pobre. Sí. Con la gente que está carente de un mercado. Yo tuve en mi poder más de 4.000 procesos penales. ¿Y allá mismo en Santiago? En Santiago. Juan de Dios, y hablando de tu campaña por las redes sociales, ¿cuántos seguidores tú tienes? Muchos seguidores no tengo en Instagram, porque es recientemente que lo he creado. Tengo alrededor de 400. Pero en Facebook, los videos han tenido reproducciones de más de 10.000 reproducciones. Es decir, que le ha gustado a la población. Y entonces vivo en un contacto directo, interactuando con las personas. Vamos a poner el segundo video de Juan de Dios. Tenemos otro video para compartirlo con la gente, que es los otros, ¿verdad? Nosotros. Nosotros, que son nosotros. Ese video, compartamos para que veamos. Son parte de lo que él está haciendo y que lo está compartiendo solo en las plataformas de redes sociales. Son parte de lo que él está haciendo y que lo está compartiendo solo en las plataformas de redes sociales. Tú sabes que, por ejemplo, ahora, me gustaría preguntarte cómo tú crees. Tú te has especializado en derecho penal, has trabajado mucho en derecho penal. El que es defensor público, además, es una gente que sale muy bien formados porque tiene mucha educación continua. Tienen que trabajar muchas horas. Se exponen al ejercicio muy fuerte, recio de los tribunales. Y además con las nuevas legislaciones. Es la gente joven la que más y mejor domina el nuevo Código Procesal Penal porque ustedes crecieron en ese código. Contrario a otros que ya tienen muchos años, tienen que hacer el pase, el cruce. Entonces, el tema del lavado de activos, de esos tipos de delitos. Ahora mismo estamos viendo un caso, César, el abusador. Dicen que tenía operando más de 20 años. Ahorita tenemos a ti como defensor público y aquí con la camiseta de la Marcha Verde que voy a hablar de eso ahora. Pero, y vemos que a veces en ese tipo de episodios siempre aparece que están vinculados a algún político, que están metidos en algún partido, que tuvo el PRM que desmentir el diato mayor. Pero cuando fue Quirino, salió con la fotografía con Hipólito porque iba a aspirar por su provincia. Cuando fue Figueroa Agosto, también aparecieron algunos que estaban vinculados. Tuvo que salir Miguel Vargas a decir, no, yo no tengo que ver con ese señor. O sea, siempre que hay, esta gente está... ¿Cómo pueden hacer los partidos, tú que sabes de ese tipo de delitos, para librarse? ¿Cuáles son los mecanismos que nos faltan para que no se inoculen en las estructuras? Bueno, como tú sabes, nosotros tenemos una ley de lavado del año 2002. Y esa ley sufrió una modificación, la ley 155 de 2017, porque los norteamericanos, conforme a las 40 recomendaciones de Gafit, nos dijeron que debíamos adecuar nuestra legislación. Entonces, la ley electoral y la ley de partidos políticos puso un tope a las campañas, pero yo vi ese tope muy elevado, muy exagerado. Entonces, yo entiendo que la cúpula del partido o un organismo de los partidos debe fiscalizar, aunque nosotros tenemos instrumentos de análisis financiero, la UAF, Unidad de Análisis Financiero, que debe hacer un rastreo de cualquier operación sospechosa. Por ejemplo, yo como candidato no puedo andar, si me hacen un cotejo de mis cuentas, gastando una cantidad exorbitante de dinero. Eso automáticamente debe dar una alerta. Entonces, los organismos de prevención y control deben fiscalizar a esos candidatos para que no se introduzcan en los partidos políticos y puedan estar en el Congreso Nacional. Esa vez que, por ejemplo, ayer, hace dos días, apresaban a un alto funcionario de Odebrecht. Han encontrado las llaves que van a permitir descifrar los codinomes, esos apodos que se ponían algunos políticos, básicamente, o gente que tenía poder para recibir sobornos. La corrupción está, en cierto modo, generalizada en nuestros países, no solo en la República Dominicana. Pero si vamos acá, el principal problema sigue siendo, de algún modo, la impunidad. A veces la gente joven llega y llega con buenos bríos, llega limpia, llega sana al espacio, llega con ideales, pero cuando entra ve que son unas relaciones tortuosas, que la corrupción es la norma, que es la forma, que es la cotidianidad. ¿Cómo hacer para sobrevivir en espacios así, para realmente decir que ustedes pueden ser factor de cambio y no de acomodarse a los que ya encuentran? Yo entiendo que, y vuelvo y hago un acopio al modelo norteamericano. Los norteamericanos hay un grupo que se llama New Brand Congress, una nueva marca en el Congreso. Yo creo que en República Dominicana debe haber un nuevo Congreso de gente joven, de gente preparada, de gente que tenga un compromiso con esta sociedad y en esa medida no dejarse apabullar por las políticas imperantes, corruptivas que existen en nuestra nación. Yo entiendo que desde dentro es que se hacen los cambios y nosotros estamos dispuestos a entregarnos a las mejores causas. Juan de Dios, y es que los partidos políticos, de manera generalizada, no tienen un mecanismo de limpieza o de saber, de detectar, cuando alguien está gastando dinero en campaña, gastando dinero ilícito. Por ejemplo, hoy tenemos el ejemplo de un aspirante que aspiraba a Ato Mayor del PRM, un aspirante a senador, que fue indultado en el 2003 por el expresidente Hipólito Mejía. ¿Los partidos políticos no tienen un mecanismo para detectarlo? Debieran tenerlo, debieran tenerlo porque la voz populis en un pueblo debe correr y debe saber. Y si nosotros queremos ser parte del cambio, nosotros no podemos tener más personas vinculadas a ciertos ámbitos tortuosos. Yo entiendo que los partidos políticos deben hacer una profilaxis y ver quién es el candidato que se postula por esa organización. Sí, deben existir mecanismos de control para eso. Pero no los hay. No, debe haberlos. No lo evidencia. No lo evidencia, exactamente. No hay signos de que... Porque bueno, todos los partidos al final tienen que hacer su respectivo desmentido. Hay que hacer una dopuración de esas personas. Aunque, como penalista y como procesalista, si una persona cumplió su condena, fue absuelto, o fue sometida a un proceso penal y en ese proceso penal no se demostró su responsabilidad penal, automáticamente, esa persona se presume inocente, está en un estado, si cumplió condena, ya su sanción fue impuesta y puede participar en el ámbito político si realmente está reformado porque la Constitución Dominicana establece que el fin de las penas son para reeducar, resocializar y reinsertarse a la sociedad. Sí, pero el caso de la gente que aquí no es así, no suele ser gente que salió y que no es gente que se mantiene en una cadena impune y que todo el mundo sabe con qué es que brega, que todo el mundo sabe que las cuentas no dan, es muy importante que las cuentas no dan y que sin embargo van en los partidos creciendo y aspirando a senaduría, diputados y demás. Pero bueno, tu caso es diferente, tú eres una persona joven que ha trabajado de manera íntegra en una entidad que además ese es el sello que tiene en la Defensoría y que sigues estudiando, estás haciendo tu maestría, ¿dónde la estás haciendo ahora? En la UAS, vengo los sábados a cursar una maestría en Derecho Procesal Tributario y Derecho Tributario. Realmente los impuestos es un asunto muy importante que la mayoría de los abogados no entienden y uno hay que especializarse. ¿Es la primera vez que tú aspiras a una posición electiva? Sí. ¿Es la primera vez aspirante a diputados, entonces Juan de Dios, para toda la gente de ahí de Santiago, de Ejido, Navarrete? Navarrete, Los Salados, Los Iruelitos, Gurabo, Villa González, en Sánchez Bermuda, en Sánchez Libertad. Él no va a dar pica pollo, él no le va a dar pica pollo, tú no le vas a dar romo. 500 pesos. No hay 500 pesos con Juan de Dios. Con Juan de Dios lo que hay es... Un proyecto de nación, un proyecto de que yo quiero una mejor sociedad, yo quiero una sociedad más incluyente, yo quiero crear condiciones para que la juventud pueda reinsertarse en el mercado laboral, porque nosotros somos el país de América Latina donde tenemos el mayor nivel de desempleo a nivel de jóvenes. Bueno, lo que me han dicho de Juan de Dios es básicamente que es un hombre decente. Gracias por estar aquí esta mañana. Muchísimas gracias. Gracias Juan de Dios, nos vamos con esa promoción que él está haciendo a redes sociales, donde le verán, porque como dice, tampoco para los grandes medios, eso de dinero, dinero no hay. Sí, es un hombre, mire, que pensaba distinto, se ponía hasta una camiseta verde, que en el PLD era decir malas palabras. Sí, llegó un momento que le prohibían entrar a uno, pero usted piensa que hay que acabar con la corrupción y la impunidad. Sí. Es una cosa odio, así que muchísima suerte, voy a la pausa, regreso de una vez. Sigo con Dalton Herrera hoy esta mañana. Somos parte de una generación excluida y olvidada. Somos parte de una generación que es mayoría. Y como somos mayoría, debemos estar representados en gran mayoría en el Congreso de la Nación para impulsar proyectos de ley en favor de la juventud, la niñez, los adolescentes, los adultos, las mujeres y todo el conglomerado social que coexistimos y habitamos en este espacio que es Santiago de los Caballeros. Ven, caminemos juntos. Logremos juntos que al fin este proyecto se haga realidad. para que con el lucido en cada uno de nosotros estemos representados. Porque no solo soy yo que estaré allí, sino todos nosotros. Por eso te invito el 6 de octubre a votar por Juan de Dios Ciraldo, tu diputado de la secrónscripción número uno. Edith Fuebles. La cosa como es. Edith Fuebles. La cosa como es.